Ok, sale, dice, sale, dice, 8x8, mentalidad, que fue gente Pura tu mano, dale, dale, dale Y se lo damos en 3, 2, 1, dale Este rapper es bueno, no es cool Deme por YouTube, con exactitud Venga la como chucha, vas a poder ganarme tú Si mi talento te supera hasta por años, Lu Eres rapper, idiota, este rapper Me toca, le reviento, la boca te la lleva Pero rota, ey, tú solamente le trabas Y nunca cortas, vas a perder porque pierdes No te va a quedar de otra No te va a quedar de otra, puta, que ignorante Que vas a perder porque pierdes, puta, que redundante Así quieres ser un serio, con criterio de participante Yo te mando al cementerio, parto al medio, al contrincante Lo ponemos elegante aquí cuando improviso Porque estoy tranquilo en el piso Que tú golpeas con exactitud, eso a mí me dijo Pero yo soy exacto, tengo los golpes precisos También tengo los golpes precisos Y el golpe sale de la nada, ¿sabes por qué? Porque hasta así improviso Porque yo me hizo el más macizo Soy el que más hizo, improviso Ven, qué risa, este riso Mano, yo te rapeo Demasiado, bueno, tú más o menos Todo está relleno, ya te he visto No estás listo para batallar conmigo Por eso sé que en el que campeona el colectivo Tú escuchabas a matronar tú si tú sabes que soy tu viejo Tú sabes que cuando estoy al frente tienes confejo Si tú fuiste a la selva y yo también pendejo Pero dile a la gente quién llegó más lejos Tú sabes que yo te partí cuando yo fui a Quito Este mon perdió en octavos y estaba todo falteadito Por esa razón yo te gano en el distrito Porque mi apellido es villano y hoy día soy favorito Este rapper no es lo que se parece Ahora va a Quito como yo y también se crece A mí me dieron un cupo que sé que me merece Fuiste un Quito, Rango FM, ese ya me mando A la fin me eres un novato Desde hace rato rompo este plato Yo causo un garabato Que me habla este novato Fuiste ya solamente a batallar pero con cuatro gastos Con cuatro gastos de arranque llegué a semifinales Sé que una competencia sea así porque todo vale Que me hablas loco, tú eres fracasado Te diré, Kiquito, las tres veces que he bajado Las tres he ganado ¿Por qué rapeas? ¿Por qué eres artista? ¿Por qué te crees serio? Dime, por ganarle a Piero Freestyle Yo le he ganado también en esa lista Y te diré que tus preparadas no superan a mi freestyle ¡Tiempo! ¡Tiempo! ¡Porta tus aplausos! Ok, el jurado lo cuenta de 3, 2, 1 ¡Se la lleva Bengala!